Segundo de rendirme te encontré, pie con pie, el corazón se me desalma, me haces bien, me siento bien. Me luces en mi alma, señores, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bienvenidos a Hola en Salvador. Iniciamos, arrancamos este día viernes con mucha energía desde la cocina de Hola, porque teníamos una petición sumamente especial. Pamela quería un desayuno riquísimo. Un desayuno gourmet, entonces usted tiene que ponerse la fila y aquí tiene que implementar esta estrategia, ¿me entiende? Porque tiene que complacer a Pamela. Buenos días, Chef Carlos Roque con nosotros, así comenzamos. Hola, El Salvador. Romanticones. Con romanticismo y con mucha hambre, ¿cómo está? Súper bien de amanecer con ustedes, venía con un poco de frío, pero ya estamos aquí, ya súper alegres de estar con todos ustedes, disfrutando esta mañana con un desayuno rico. La pregunta es que si usted ya desayunó, porque según mis fuentes, sí, mi fuente es un pajarito, dijo que lo habían visto por ahí desayunando en un restaurante, ¿es cierto? Es que me levanté bien temprano. Bien temprano de fin a la hora. ¿Antes de que se hacía eso? ¿Temprano es? Bueno, vine aquí a las 7 y media. A las 6 a ver los restaurantes. ¿Qué hacía tan temprano? No, pero no solo yo, porque ella también me ha encontrado en otro, así que... No, pero estamos hablando de hoy, hoy específicamente, hoy estamos hablando. Bueno, sí, pasamos a desayunar, pero... Y rindiendo cuentas. Estamos rindiendo cuentas porque aquí hay que hacer corre. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué emoción, hombre! Y hoy vamos a cocinar súper rico este desayuno, así que también usted, quédese con nosotros estas 3 horas y quédese a desayunar con nosotros, porque vamos a disfrutar de esta deliciosa receta. ¿Qué te pidió Pame? Pues vamos a hacer unos huevos benedictinos, que esos tienen una técnica bien especial, así que lo vamos a hacer. Tenemos unos ingredientes aquí súper ricos y los vamos a acompañar también con un yogur, que lo vamos a hacer bien, bien rico, con muchas semillas, arándanos, chía o chan también, que nos ayuda para la digestión, que es súper bueno que lo desayunemos. Ahí tenemos los huevos, tenemos jamón, que ustedes pueden coger el de su elección. En este caso, uno especial para Pamela, para su dieta. Su dieta estricta. Te dan cuenta los beneficios de tener el 90% de las acciones de Red Salvador. Y de verdad, mentira. Pues por eso estamos aquí bien cerca. ¿Qué es? Estamos encerrados, vamos de favor. No, son bromas. Miren, la verdad que yo le dije, que podemos hacer desayuno, qué rico, y nos quedamos, me dijo, los huevos benedictinos, porque yo le dije, pues vamos a hacer unos huevos de esos como en agua, le dije yo, pochados, y él, huevos benedictinos, me dijo. Entonces, ah, ok, él ya sabe mejor. Ahí está. Y por supuesto que se los queremos compartir a todos ustedes. De esta forma vamos a iniciar con él, El Salvador. Ya lo mencionamos, desayunando unos deliciosos huevos benedictinos. Con un buen jugo de naranja. Un buen jugo de naranja. Porque ya ya me tomé mi chocolate. Y el desayuno, pero este es el otro. Que con el día sí vamos a ir un día de esos también a desayunar, esperemos. O jugo de mandarina también, el jugo de mandarina rico. O de papaya, verdad, para que nos ayude un poquito. O piña. De piña también. Mi favorito es el piña. Bueno, en la mañana ustedes desayunan con jugo de piña. Yo desayuno muchas veces con piña y naranja o piña y papaya. No. Pero siempre mis papás están de testigos y nos están viendo siempre con un jugo. Yo con chocolate porque necesito la energía. Yo no estoy acostumbrada a desayunar con jugo, sino que más bien sería la avena o huevos. Algo así, algo más fuerte, sí. Pero a ti sí te funciona. ¿El que me funciona? ¿El que me funciona? Desayunar así. Porque mira cómo estamos. Lo que te ha dicho es que no va a comer con nosotros vos. ¿Por qué? Con esa canción no. Por la muela. ¿Qué pasa? Por la muela. Por la muela, por la muela. Pero por eso le trajimos un yogurt a ella. Y a mí. ¿Tú cómo comes bien fuerte? Obviamente. Porque tiene que estar con energía. Bueno, chef, cuéntenos cuáles son esos ingredientes. Acá está. Pongámonos mano a la obra porque quiero cocinar. Tenemos agua hirviendo. Eso nos va a servir para que nuestro huevo pochado ya de una sola vez se empiece a cocer. Le hemos puesto un poco de romero para que tenga más sabor. Y un punto importante porque muchas personas van a decir, pero ¿cómo lo va a hacer si el huevo tiene muchas bacterias y todo lo que implica? Pero le vamos a poner un chorrito de vinagre. Eso nos va a ayudar a limpiar el huevo. Y quieras o no, es una parte importante. Entonces, lo que vamos a ir haciendo. ¿Quién me va a ayudar? Yo. Vaya, entonces vamos a hacer como un remolino. ¿Me va a ayudar? Tiene que estar bien hecho el remolino. Ah, pues no. Para que el huevo tome la opción. Ah, pues no. No, no, hágalo usted. Ahí está. ¿Así el remolino? Ah, sí. Con esto está más difícil usted hacer el remolino. Ahí hay cuchara. Ahí hay cuchara también. ¿Qué más, chef? ¿Qué más? Una de estas. En esta sartén si me ayudas a solo poner los cejotes sin mantequilla, sin aceite, sin nada. Solo queremos que suden con la porción que necesitamos del producto. Porque ellos tienen un poco de líquido, recordemos que eso, entonces ahí se nos van a ir cociendo nada más. Qué ricos hotes. Sí. Muy genial. Aunque ustedes también si tienen o si quieren, ¿qué ingrediente querías tú, Pamela? A ver si nos recordás. Yo quería espárragos. Espárragos. Sí, es cierto, espárragos. Ahí está. Entonces se va a envolver en su propia, en la yema se va a envolver en el huevito y ahí está. Entonces solo vamos a esperar a que se cose y ahí se va a formar la bolita y ya, mira. ¡Guau! Usted le va dando la forma. Usted le va dando la forma. Usted le va dando la forma. Usted le había visto. Ajá, ajá. Y podemos decir que aquí es un poco más saludable porque no estamos friendo el huevo. No se está friendo, ajá, ajá. Ni tampoco se va a sobrecocer porque no está en el cascarón, sino que ya está de un solo en el huevo normal. Entonces ahí lo vamos a dejar y acá vamos a ir preparando. Ahí se puede poner varios huevos o solamente va uno por uno. Solo vamos uno por uno porque tiene que estar hecho el remolino. Entonces acá vamos a empezar. A ver, vamos a cortar un poco de cebollín. Miren que hasta le hemos puesto Rey. Ay, hasta mejor corta, miren la técnica de cortado. Nunca había cortado, nunca había cortado acá. Imagínate lo que hace Rey. Se ha hecho un montón de recetas. Pero ya lo teníamos todo listo, ¿verdad? Y fíjense que como aquí tengo mi celular, le mandan salud. ¿En serio? No puedo decirlo al aire, pero están viendo, ¿ok? Qué genial, qué alegre eso. Me gusta un montón. Ahorita está picando cebollines, ¿verdad? Cebollines, ustedes pueden escoger de los que son como más cercanos, solo el tallo o también pueden ocupar las cebollas regular, las cebollas moradas, que es súper importante y ahí está. Igual como lo vi en un post, creo que ayer lo vi, que nosotros somos lo que comemos, así que hay que comer cosas saludables. Ahí está. Rico, ejotes. Y los espárragos, ¿dónde están? Vamos a ocupar ejotes porque estamos apoyando lo local. Entonces tenemos que consumir lo que tenemos acá. Me llega, me llega, me llega. O sea, ¿sabes qué? Eso es bueno porque si las personas no tienen en su casa los espárragos, ¿sabes qué? Lo pueden sustituir con los ejotes. Sabes que lo podemos sustituir y si vemos el color que está tomando, es súper bueno. Acá le vamos a poner un poco de... Mira, y huele súper rico con los cebollines. Sí, y no me gusta, ¿sabes qué? Es que no me gusta como ponerle agua porque se sobre recocen. Entonces cuando se recocen, perdemos mucho, mucho líquido, todas las proteínas que nos pueda aportar. Entonces acá solo le vamos a dar como... Chef, ya, Dios santo, o sea, a la hora del desayuno, quiero comer. Sí, ya vamos, ya vamos. Uno se pone bien enojado porque como no ha desayunado... Pero yo nunca he visto enojada a Nayancey. Yo nunca he visto enojada a Nayancey. Vaya, mira, si vemos acá, ya está súper cocido, pero no se recose tanto. Entonces acá lo vamos a poner, ahí está. Solo vamos a esperar que se nos coza bien la yema y ahí ya va a estar casi listo. ¡Wow! Acá vamos a ir preparando... Esa no me la sabía. Mira, hay... Esa técnica. Ajá, esa técnica. Yo sí, pero yo le voy a admitir de que nunca le había puesto ni romero ni vinagre. Es para curar el huevo. Es para curar el huevo. ¿Me ayudas, por favor, a ponerle el queso al pan? ¿Aquí encima o a de...? No, encima, encima. Ajá, porque así son... Así es como el huevo benedictino. ¿Cuál es el nombre de ese pan para que la gente también pueda hacer este desayuno mañana o ahorita? Es un pan para muffin. Un pan para muffin ahí lo tienen súper listo para que ustedes lo puedan agregar y ya. ¡Qué rico! Ahí está. Me encanta que traigan estas recetas y que podamos innovar, Fisnate. ¿Verdad? O sea, y huele delicioso. Aposamos del típico huevo. Yo soy la más feliz. Con el... Con el... ¿Cómo se llama? El otro revuelto. O sea, es diferente. Es súper diferente. Yo soy la más feliz. Gracias a la productora. Bien linda, consintiendo ella. Sí, gracias a nuestra productora que me llamó temprano para que viniera temprano. Mira, yo no lo podía creer. Aquí estaba ya. Desde tempranito ha estado el chef con nosotros. Sexto, sustito. A las cuatro de la mañana le han llamado al chef Carlos Roque para preguntarle, ya está listo. Y ya lo estaba, ¿verdad? Y yo ya súper levantado para todos ustedes para que empecemos a disfrutar. Ana Yancy, en eso nos vas a ayudar poniendo encima... El jamoncito. El jamón. Ustedes pueden elegir el que ustedes quieran. ¿Lo ponga mi creatividad el jamoncito? Sí, claro. ¿O hay una forma de ponerlo? No, como usted quiera, pero así la cantidad exacta. Yo quiero probar el jamón. Es súper bueno, es súper bueno. Y ustedes deben de consumir jamones... Bueno, a mí me gustan esos tipos de jamón que ya vienen menos procesados que los demás, así que son menos harinas. Ahí está. Los que cocinan pueden probar la comida. Sí, pero no acabarse, la verdad. Vaya, a ver. Cuidadito, cuidadito. Ya que ya casi terminamos acá, Paola, Pamela me va a ayudar a hacer los tipos parpines. ¿Y eso para qué es? Aquí lo tenemos, los yogurts. Ustedes pueden ocupar yogurnas. Esas canciones me están pegando más. Baile, baile. A ver, vamos a ponerle... Acá tenemos el arándano. El arándano es un tipo de granos que nos ayudan un montón para nuestro metabolismo y también previene el cáncer. Así que ustedes deben de consumir bastante ese tipo de productos. A ver, ahí está la cuchara y vamos a agregarlo de una forma bonita como a un costado del yogur. ¿Te parece? Santo cielo, la creatividad no va conmigo. ¿Cómo no va? Imagínate, yo que soy todo eléctrico y la creatividad me da. Aquí tenemos este resultado. La tucasa es un poco más centrada. Vamos a ver, acá está el huevito. Vamos a poner que son arándanos deshidratados. Son arándanos deshidratados, pero si ustedes cuando los pongan, digamos, los pueden poner hidratar si quieren un poco de vino blanco, vino rosado, queda súper rico. O incluso cuando ustedes quieran hacer un... Pero pongámosle un poquito más. A ver, también le vamos a agregar el chano, la chía, que la chía nos ayuda... ¿Le pongo más jamoncito o así está bien? Le podemos poner un poco más de jamón. No seas tacaña, me dijo. Eso me quiso decir. A ver, entonces... Ahora le vamos a poner un poco de alfalfa, que la alfalfa me gusta, sustituirla por la lechuga porque tiene mucho menos líquido y tiene mucha más fibra. ¡Qué rica! Ajá, entonces es una de las formas que ustedes pueden consumir. Recuerden que este es un desayuno y se puede llamar como un súper alimento, que está muy de moda ese término en este momento, pero debemos de ver qué es lo que consumimos y qué tanto nos ayuda a nuestro cuerpo, porque no es dejar de comer. Ustedes pueden ver a Nayance, y tiene un cuerazo y ella come casi que de todo, pero sabe qué es lo que come o no. ¡Qué lindo, Chef Mason! Sí, eso es cumplido, pero es cierto, sé lo que me llevo a la boca. Sí, sé lo que me llevo a la boca. Yo también, yo también, vaya. Ahí está. ¿A este yogur también? Sí, a este yogur también. Le vamos a agregar ahí en este costado un poco de chio-chan. Entonces, acá en este punto se va a poner a hidratar y nos va a ayudar para el momento de qué es lo que nosotros vamos a estar consumiendo para la digestión y todo. Y acá ya tenemos el jote con el cebollín, que ya casi está listo. O sea que estamos haciendo dos tipos de plata. Tres con un poquito de jamón. Esto con más jamoncito. Ok, ok. Y ahí que... Acá tenemos ya. Y le podemos agregar un poco de queso encima. Más que sí. La salsa, sí, la salsa de queso se la pueden agregar o la pueden hacer ustedes diluir queso cheddar con un poco de leche o incluso crema. Y ahí está. Le vamos a poner unas cuantas semillas de almendras para que tenga ese crunchy. Tomada agua y jugo de sandía. Ok, ahí está. Ahí está. ¡Ay, qué bonito esto! Sí, lo podemos ir montando. Mira, son platos que de verdad tienen mucha presentación. ¿Me los regalas? Los platos. ¿Sí? Esos platos me fascinan. Mira, yo los tengo... Son para mis eventos. Y justo estaba hablando con alguien ayer de cómo uno invierte al momento de presentar sus cosas. Entonces, ¿qué tanto, qué tanto la presentación vale o no? ¿Sí o no? Saluditos a ese alguien entonces. Eso lo hace incluso más atractivo. Estamos haciendo... Yo le vamos a hacer que me dé el otro huevo. El huevo. Ya vamos, ya vamos. Esa es la presión cuando uno... Ay, siento que todo el mundo va a hablar un poco tiempo aquí. Esto sale en la película, baby, de que la presión, de que restaurante, de que pulso. Ok. Que el otro... Soy alérgica al maní. No, eso no es maní, es almendra. Esto es maní. Ah, no, pero es que ese yogur de eso es para... Ese yogur solo es para... Ese yogur solo es para Ana y para mí. Tú como comes fuerte... Sí. Que no puedo morder mucho. Es por la muera. Bueno, entonces solo por la presentación al mío. Está bueno. Ahí está. No importa que esté tragante, pero ahí está. Qué bonito se ve, o sea, una forma sumamente diferente de poder presentar yogur, incluso para los que tienen niños en casa, creo que es una muy buena opción también y una manera bastante saludable de comer. Acá los estamos viendo. Ahí tenían en pantalla los yogur. Y ya están saliendo los benedictinos. Qué rico. Va a comer, Chelito. Ya desayunó, todavía no ha desayunado. Sí desayunó. Chonga, dice. Sí desayunó, sí desayunó. Qué rico, miren qué delicia el cambiar los ejotes, los... Ajá, los espárragos por ejotes, ha sido una muy buena idea. Ha sido una muy buena idea y aparte que estamos viendo que con productos locales que muchos nos imaginamos o cuando nos dicen vamos a comer ejotes, hacemos como mala cara, entonces ustedes pueden ver... No, son ricos. Ustedes pueden ver cómo eso nos puede variar como un desayuno y puede ser algo bien diferente. Dale, huevos benedictos. Qué rico. Solo hay que agregarle un poco de ejote. Ya vio Pamela cómo hay que ponerlos. Entonces, ustedes pueden ver cómo un fin de semana lo pueden transformar y hacer del desayuno una parte súper importante. Ya va a salir el otro. Aparte que se lleva tiempo, pues. ¿Cuánto tiempo lleva? Son siete minutos. Siete minutos. Bueno, para que se coza un huevo con todo y cáscara, se podría decir. Yo salgo de la casa corriendo, Che. ¿Pero por qué? Porque sí. Yo también salgo corriendo, pero... Este es mi tipo de desayuno, mire, práctico, yogurcito. No, este es su tipo de desayuno. Exactamente, ese es mi tipo de desayuno, así, yogurcito rápido. Bueno, pero como... Pero el fin de semana, esto, mire, diez. O como un brunch. Tengo el tiempo para hacerlo. O como un brunch para los que se levantan de diez. Ajá, de diez a tres o por diez. Con una mimosa. Tardísimo. O con una sangría que me fascina. Ay, qué rico. ¿Cómo no? Son ricas. Yo quiero. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Mira, pues podemos hacer un brunch. Vamos a poder hacer... Sí. Un brunch para después. Y nos enseñas a hacer una mimosa y la sangría. Sí, pero antes tenemos que probarla cuando le demos la bienvenida a Andy. ¿A mí? ¿Por qué? ¿Por qué? No entendí. Tenemos que hacer un brunch. Ay, entendí, entendí, entendí. Ahí está. Bueno, lo tenemos ya listo. Entonces, ¿qué les parece si lo presentamos? Ahí hacemos espacio. Y ya. Y miren qué rico. La verdad es que qué delicia. Huele súper delicioso aquí en la cocina de Ola, el formador. Tenemos ya nuestro juguito. Pamela, si nos ayudas a no botar el jugo, por favor. Sí, me di. Sirvo el jugo. Sí, es que sí. Por favor. Sí, sí, sí. Me encanta el jugo de naranja. Sí, es que sí. Yo también soy súper fan del jugo de naranja. Yo lo estoy viendo ahí. Todavía les falta, todavía. Les prometo a las personas que nos están viendo que si no son tan fanáticos del café, el jugo de naranja les va a aportar la energía muy similar a la del café. Ay, qué rico. Un jugo de naranja. ¡Ponte de menta! Yo me tomo los dos, fíjense. Yo primero me tomo el café y ya les salgo con jugo de naranja. Lo que estamos viendo en pantalla realmente es un plato que podemos encontrar en nuestras casas si no tenemos esta fruta deshidratada o también esta semilla. Puede ser pasas. Pero fíjate que es un yogur, simplemente es un yogur y la forma en cómo colocó las cosas le da un toque diferente, ¿saben? Eso le da otro toque diferente. Es un yogur e incluso para los que están en régimen, los que el primer trimestre nos ponemos en un régimen de dieta, pueden ocupar yogur natural y para los que se cuidan muchísimo más, pueden ocupar fruta y la fruta la pueden licuar con el yogur natural, entonces no le agregan azúcares, o sea un montón de cosas y ahí tienen un desayuno súper listo y muy rico. La presentación es diferente, son productos que de verdad suca sanos para que puedan disfrutarlos y ahí están. Bueno, aquí están los huevos benedictinos prometidos desde el día de ayer que les habíamos mencionado a todos ustedes, el desayuno con el que arrancamos Hola El Salvador y con el que le decimos buen provecho a usted que nos está viendo desde casa. Qué delicia, mire, cocinar rico es sumamente fácil, ya vio y si de repente, como les decía, si hay niños en casa, la presentación es muy importante para llamarles la atención, yogur o ya sea huevito también, que es muy importante que adquieran proteínas en su alimentación, también es una muy buena opción, ejotes deliciosos, así mire. Con cebollín. El salvagoreño agarre el ejote con el rico en la mano, pues sí, riquísimo. Y yo decía que tanto que se la pica, mentira. Miren, este chef es tóxico. Un cheers, cheers. Hablando de eso, tenemos buenos temas, no se lo puede perder, también tenemos sub temas, como personas tóxicas, les vamos a estar hablando más adelante y también como superar nuestros miedos. Chef, qué rico, de verdad, está delicioso. Gracias. Vamos, ah, por cierto, no se puede perder porque usted, Pamela y yo vamos a tener... Y hay que ponerle la cara, él está así como... Me encanta, me encanta, me encanta, yo quisiera hacer tantas cosas aquí. ¿Sabes qué? Te lo voy a dar como sorpresa. No quiero quitar hacer tantas cosas aquí. Sorpresa, más adelante tenemos esto y mucho más, así que así arrancamos con Olé, el salvador. Qué rico. ¡Qué rico! 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 No puedo asimilar, que ya tú no estás sin ti, nada es igual. Sé que por el mundo no hay otra asimilar, que tú me hiciste que no te puedo olvidar. Tú me quieres a tu manera, mi mente quisiera, que otra me quisiera. Mi corazón dice que por ti espera, que porque volviera daría lo que fuera. Pero es que tú, chica, con ese piquete, dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes. Ahora, pues, no necesito sufrir el amor, lo que se siente. Te sacaré mi mente y eso será de repente. Pero es que tú, chica, con ese piquete, dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes. Ahora, pues, no necesito sufrir el amor, lo que se siente. Te sacaré mi mente y eso será de repente. Continuamos con más de Olé, el salvador. Y después de la cocinada que bailamos con este desayuno y que comimos súper delicioso, vamos con nuestra entrevista. Vamos con un tema súper importante que vamos a estar tocando. Y es que, miren, ¿quién no ha sentido miedo? Sí, todos alguna vez hemos sentido miedo. Y sobre todo cuando se trata de hacer algo nuevo o de emprender algo nuevo porque nos da miedo arriesgarnos. Es tan normal, el miedo es una emoción que forma parte de nuestras vidas. Pero hoy específicamente vamos a hablar acerca del miedo a los nuevos retos. Y para eso nos está acompañando Miguel Cepeda Yacín, el ex-coach. Y vamos a estar desarrollando este tema con él. Miguel, ¿cómo está? Bienvenido a Olé, El Salvador. Súper bien, muy feliz de estar compartiendo con ustedes. Con un poco de distancia en esta ocasión. Como les mencionaba antes, me encantaría estar en el estudio. Pero hoy vamos a estar aquí compartiendo y hablando de este tema tan fabuloso. Y a veces la distancia es necesaria, ¿verdad? Siempre tomando las medidas y también cuidándonos, ¿verdad? Los unos a los otros. Así que me encanta que también por este medio podamos hablar, ¿verdad? Que por este tipo de medios o de plataformas nos permitan acercarnos también a todos ustedes en casita y que podamos hablar con Miguel y que nos ayude a desarrollar estos temas. Entonces, vamos a tocar el miedo a los nuevos retos. ¿Por qué tenemos miedo? Es bien sencillo. Primero, es un sentimiento absolutamente natural. Nosotros como seres humanos edificamos algo que popularmente conocemos como la zona de confort. Navegamos en un ambiente conocido, con personas conocidas, con actividades conocidas, en situaciones relativamente rutinarias, de las cuales ya sabemos cómo manejarlas y de alguna manera podemos predecir el resultado. Entonces, en esta zona de confort nosotros tenemos un mayor grado de predictibilidad. El problema con los nuevos retos es que no sabemos si el resultado va a ser favorable o no favorable. Y es precisamente la falta de capacidad para predecirlo lo que nos afecta tanto. Porque constantemente estamos pensando en que puede salir mal. Entonces, no es el reto en sí mismo quizá, no es el desafío en sí mismo quizá el que nos genera temor, el que nos genera miedo, sino las posibles consecuencias de asumir dicho reto. Eso, consecuencias, Miguel, consecuencias, porque cuando hablamos de consecuencias o utilizamos también la palabra arriesgarnos, ¿verdad? Viene otra palabra que voy a fracasar. Siento que esas son como palabras que se van uniendo, ¿verdad? Arriesgarnos, fracaso y ahí es donde nos da más miedo aún. Claro, claro, exactamente, porque nosotros tenemos quizá un concepto de fracaso en nuestra mente y tenemos mucho miedo de quizá visitar esa avenida, ¿verdad? Visitar esa parte de la ciudad de nuestra mente y precisamente porque es un sitio desconocido. Sin embargo, es precisamente visitando estos miedos que nosotros podemos llegar a eliminarlos, reducirlos, para que se vuelvan manejables. Porque el problema es que a veces sufrimos más en nuestra mente de lo que estamos sufriendo en el mundo real. A veces nuestra anticipación es la peor parte de un nuevo reto, cuando en realidad en el día a día nos damos cuenta que uno puede que seamos más inteligentes de lo que pensábamos, más fuertes de lo que pensábamos, más capaces de lo que pensábamos. Pero a veces ni siquiera damos el paso, ni siquiera hacemos el intento, porque tenemos mucho temor a todo esto que anticipamos que puede salir mal. Puede entrar aquí también, Miguel, la palabra autosabotaje, porque a veces yo digo que nos da tanto miedo intentar algo nuevo, porque tú ya lo mencionabas. Realmente no nos gusta salir de nuestra zona de confort, porque estamos bien con nuestra rutina, así está bien y si algo nos llega a sacudir, nosotros ya tenemos un gran miedo y que vamos a fracasar, no me quiero arriesgar y me voy a autosabotear y no lo voy a hacer, en verdad. O sea, lo que tú decís es tan cierto porque la mente también nos puede jugar una mala pasada. Claro, claro, y me encanta ese término, autosabotaje, que hay un término hermano, voy a decir en este caso, porque suceden a la par, procrastinar, perder el tiempo. Lo que estamos haciendo cuando procrastinamos es justamente eso, autosabotearnos. ¿Por qué? Porque perdemos el tiempo de manera que el resultado que vayamos a tener en medio de este nuevo reto no sea el mejor. Pero cuando fracasemos, porque finalmente lo más seguro es si procrastinamos, fracasamos, nosotros lo vamos a justificar con que fracasamos porque no le dedicamos suficiente tiempo, en lugar de aceptar que fracasamos porque no tenemos la suficiente habilidad, la suficiente inteligencia, la suficiente formación, la suficiente competencia, ¿verdad? Entonces, es un engaño, es un engaño que nosotros estamos haciendo con nosotros mismos. Nos queremos convencer de que somos suficientes, pero un reto nos hace sentir que no lo somos. Entonces, perdemos el tiempo para no ver comprobada nuestra hipótesis, que no somos suficientes, ¿verdad? Pero al final del día este autosabotaje sucede, Anayansi, porque nosotros no vemos lo que viene en el futuro en alta resolución. Solo lo vemos de manera muy genérica. Aún las personas que pasan rumeando, que pasan pensando mucho en todo lo que puede salir mal, no lo están viendo en alta resolución. Y eso es precisamente lo que les da tanto temor y por eso no pueden avanzar. Miguel, tú mencionaste algo sumamente importante también, el miedo a los nuevos retos, pero ¿cómo eliminarlos? ¿O hay una manera de eliminarlos también? Tú lo decías. ¿Cuáles son? ¿Será que habrán algunos pasos a seguir o algunos consejitos también para eliminar este miedo a iniciar algo? ¿O tal vez a terminar algo que ya dejamos ahí a medias? Claro, no. Tengo un par de recomendaciones para compartir con ustedes. Primero que nada, hay que partir de la base que el miedo es útil, no es malo ni bueno, sino puede ser útil si lo sabemos aprovechar. Está bien que tengamos miedo mientras vamos navegando en estos nuevos desafíos, porque el miedo nos ayuda a ser prudentes. Así que empezando por ahí está muy bien. Pero algo que puede ayudarnos a reducir esos niveles de estrés, de pensar que las cosas pueden salir mal, es genuinamente sentarme a pensar y hacer una lista. Ok, en este nuevo reto, esto es todo lo que puede salir mal. Pero dedicarse de lleno, no hacer una listita general de cinco puntos, sino hacer una lista lo más catastrófica que se les ocurra de todo lo que puede salir mal. Porque aquí aplica un principio. Una persona preparada es una persona menos estresada. Entonces, si yo puedo mapear todo lo que puede salir mal en este nuevo reto, entonces es un poco más fácil. El siguiente paso, después de que yo tengo la lista de todo lo que creo que puede salir mal, es hacer otra lista. Esta lista consiste en qué puedo hacer para prevenir que todo esto salga mal. ¿Qué puedo hacer para prevenirlo? Yo creo que la gente se va a burlar de mí. Bueno, ¿qué puedo hacer para prevenir este punto? ¿Verdad? Yo creo que voy a perder mucho dinero. ¿Qué puedo hacer para prevenir este punto? Entonces, acompañada de la primera lista, está esta segunda lista. Luego, un tercer paso es una tercera lista. Hay que considerar que en algunas ocasiones las cosas no están en nuestro control. De hecho, es muy frecuente que las cosas no estén en nuestro control. Entonces, hay que preguntarse, si pese a que yo me prepare, esto igual puede salir mal, ¿qué puedo hacer para remediarlo? Entonces, yo hago la lista para cada uno de los puntos, ¿qué puedo hacer para remediarlo? Entonces, tengo una primera columna que dice todo lo que puede salir mal. Una segunda que dice, ¿qué puedo hacer para prevenirlo? Y una tercera columna que dice, ¿qué puedo hacer para remediarlo? Y esto me da una visión a futuro de más alta resolución de todo lo que puede salir mal. Y me hace sentir de alguna manera un poco más preparado. Entonces, el miedo de repente se vuelve algo un poco más controlable. Y yo creo también, Miguel, que nosotros no llegamos a darnos cuenta o no valoramos nuestras habilidades, nuestras cualidades y también nuestros conocimientos. Entonces, como no lo valoramos, lo dejamos pasar por alto y por eso es que también sentimos miedo. Y yo creo que las otras personas también se dan cuenta, ¿verdad? Sobre todo cuando estás intentando entrar a un trabajo, entrar al área laboral o también en otras áreas, en otras facetas, emprender. Entonces, como que la gente se da cuenta de que no estás preparado, aunque estés preparado. Pero ¿por qué no valoras todos los conocimientos o en realidad todas las habilidades que tenés y que realmente sos capaz de realizar cualquier cosa? Sí, y esto tiene también mucho que ver con personalidad. Hay personas que tienden a ser un poco más confiadas de sí mismos. Hay personas que tienden a ser un poco menos confiadas de sí mismos. En términos estadísticos, los hombres tienden a ser más confiados de sí mismos que las mujeres. Hay un estudio que demuestra, por ejemplo, que a la hora de aplicar en un empleo, si un hombre no cumple con el 100% de los requisitos, igual manda el currículum. Mientras que una mujer, si no cumple con el 100% de los requisitos, no lo envía. Entonces, esto habla sobre cómo la persona también, en parte, siente que va a poder desarrollarse en medio de un desafío para el cual es insuficiente. Pero sí, hay otra parte en la que uno tal vez no está valorando en suficiente cantidad lo que tiene para ofrecer de cara a un desafío. Yo creo que allí es cuando es muy importante que un reto grande, nosotros sepamos partirlo en pequeños retos, porque en la medida en la que uno empiece, paso por paso, uno puede ir comprobando su propia capacidad de hacerle frente a lo macro. Tenemos que empezar por lo pequeño, tener éxito en este pequeño paso, me puede dar el nivel de confianza para dar el siguiente y así sucesivamente. El problema es cuando no queremos dar ni siquiera el primer paso, ¿verdad? Y ahí es donde ya se trata de una decisión personal. Sí, hablamos del miedo y creo que el miedo también nos produce estrés y ansiedad, ¿verdad? Porque, o sea, el miedo realmente es una emoción súper fuerte y nos puede dar diferentes síntomas a todas las personas, desde nerviosismos, que empezamos a sudar y que ni siquiera nos podemos controlar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer para gestionar ese estrés y esa ansiedad? Así como para cuando nosotros tenemos que administrar dinero, tenemos que hacer un presupuesto para decirle al dinero hacia dónde va a ir, así también de alguna manera podemos aprender a gestionar un poco nuestro estrés. Si ya sabemos que, qué sé yo, el lunes me espera una reunión estresante, entonces yo vengo, me siento, hago un breve ejercicio en el cual visualizo cómo voy a estar actuando ese día, con quién voy a estar platicando, qué actividades puedo estar haciendo para distraerme un poco o qué puedo hacer para prepararme mejor para dicha reunión. Ese es nada más un ejemplo. De la misma manera en la que yo me tengo que preparar para ver todo lo que pueda salir mal, cómo prevenirlo y cómo remediarlo, yo también tengo que hacer una breve preparación, una especie de presupuesto, por decirlo así, de cómo me voy a enfrentar a esta situación que sí o sí me va a generar estrés. Porque nosotros de antemano ya sabemos qué situaciones nos pueden... Ahora, finalmente sí decir, añadir que para aquellas personas que tal vez estén desarrollando un proceso de ansiedad, es posible que en algún momento esto requiera de la intervención de un profesional de la psicología y que siempre es muy positivo buscarlos a ellos, quienes nos pueden dar aún mucho más mecanismos para hacerle frente en nuestro caso particular. Sí, Miguel, porque realmente yo creo que más de alguno, o sea, yo creo que en realidad todos, ¿verdad?, hemos dejado o hemos procrastinado, fíjate, porque es como, sí, o sea, voy a dejar, sí voy a postergar esto, creo que lo puedo hacer el siguiente mes, no mejor el otro año, no de aquí a dos meses, todavía me da tiempo ya en esos dos meses y seguimos, ¿verdad?, dejando a un lado, dejando a un lado. Y eso yo siento que ya se vuelve como un poquito de problema, ¿sabes?, el dejar las cosas al lado porque nos desenfocamos y a veces realmente necesitamos terminar esa tarea o necesitamos terminar ese objetivo, esa meta, ese reto para poder pasar al siguiente nivel, literal, porque sin eso no vas a poder seguir avanzando. Realmente eso sí, ¿verdad?, eso sí es súper importante, buscar ayuda cuando en realidad tú sientas que ya no puedes más, ¿verdad?, y que realmente necesitas buscar ayuda. Ahora, Miguel, ¿cómo podemos hacer o realmente qué se necesita? ¿Qué necesito yo, Ana Yancy? ¿Qué necesita usted ahí en casita? Usted, Carmen, Claudia, Laura, José, ahí en casa, para asumir estos nuevos retos. Primero es precisamente hacer de ellos, tener sobre ellos una visión de más alta resolución, ¿verdad? A veces, insisto, a veces simplemente vemos los retos y no queremos pensar lo suficiente sobre ellos porque nos genera una emoción desagradable, nos genera nerviosismo, nos genera estrés, etc. Y es precisamente por eso que no le dedicamos suficiente tiempo a pensar sobre ellos y pensar sobre qué vamos a hacer al respecto. Hay un dicho bien popular que dice, hombre preparado vale por dos. Y es precisamente, esto aplica para todos nosotros. Si realmente nosotros nos sentamos, pensamos sobre este nuevo reto, nos quitamos ese pesar que nos genera contemplarlo y entonces empezamos a planificar alrededor de él sobre qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué puede salir mal, cómo remediarlo, cómo prevenirlo. Si nosotros hacemos este futuro de más alta resolución, es un poco más sencillo navegar sobre él porque vivimos con esta sensación de que en nuestra zona de confort podemos controlar la mayoría de situaciones que suceden. Y esa creencia es muy falsa, hay muy poco. Creo que la pandemia nos ha demostrado eso, hay un montón de cosas que no controlamos, pero si nosotros diseñamos un futuro de más alta resolución, es más fácil navegar a través de él. Mira, totalmente, no todo lo controlamos. Hay algunas cosas que sí, ¿verdad? Nuestro tiempo lo podemos controlar también, pero en el momento ahí que uno va, si algo pasó, es que realmente hay cosas que no están en nuestras manos, no están en nuestro control. Y esto de asumir los nuevos retos, Miguel, es bien complicado en realidad. Es bien difícil porque nadie se quiere mover. Así es, o sea, así es, Miguel. Nadie se quiere mover. Nadie quiere sufrir, nadie quiere sufrir realmente. Esa es la palabra, nadie quiere sufrir, nadie quiere salir de esa zona de confort, ¿verdad? Y yo creo que para tener uno, no sé si sería la palabra, una buena calidad de vida o mejor calidad de vida es, miren, sacudirnos, movernos. Y para esto, nosotros para asumirlos, necesitamos otra palabra, Miguel, creo yo, que tenemos que hablar, y es el compromiso, comprometernos con nosotros. Claro, cada uno de nosotros tiene que tener en mente un proyecto de vida, porque, a ver, nuestra vida es limitadísima, es el tiempo que yo creo que a la gente se le queda corto, y pasamos a veces del lo voy a hacer a lo hubiera hecho, y en medio de eso nunca hicimos nada, y eso sí es una vida bastante insatisfactoria, pues, porque cada uno de nosotros tiene proyectos, tiene anhelos, tiene algunas cosas que quiere hacer para dejar un legado para su familia, para la gente que ama, o algún proyecto personal ambicioso que le gustaría lograr nada más para sentirse bien, y a veces lo pasamos postergando. Yo creo que es importantísimo que nosotros sepamos qué es lo que queremos, es un buen inicio, qué es lo que queremos, y comprometernos a perseguirlo, porque la vida se trata de eso. Muy equivocadamente, hemos aprendido durante las últimas décadas que la vida se trata solo de felicidad, y esa es una ilusión muy peligrosa, porque en el momento en que no nos sentimos felices, nos sentimos absolutamente fracasados, cuando lo que deberíamos de pensar es, hey, la vida se trata sobre crecimiento, la vida se trata sobre desarrollarme, sobre descubrir todo lo que soy capaz de hacer en este tiempo que tengo disponible. Entonces, y en medio de ese proceso, van a haber días tristes, van a haber días felices, y cada uno de ellos nos va a enseñar algo nuevo. Entonces, más que enfocarnos en lo que me va a dar gusto ahorita, lo que me va a hacer sentir cómodo, lo que me va a hacer sentir feliz, tratemos de enfocarnos en la persona que yo me puedo llegar a convertir, o aquellas cosas que voy a hacer por mi familia, por mí mismo, por mi comunidad, en mi trabajo. Y yo creo que en medio de todo eso, nosotros de repente podemos tener una visión que sea tan deseable, que nos permita comprometernos de lleno, pese a que traiga a veces dificultades, más allá de lo estimado, ¿verdad? Eso me encanta, Miguel, de verdad, me fascina un montón que hayas dicho eso, porque sí, la felicidad es momentánea, y a veces se nos pasa la vida tan rápido, y solo vemos a los demás, ¿verdad? De que, ay, se ven bien felices, pero en realidad no es así, o sea, puede ser en el instante, nada más, o lo que capturó la foto fue en ese momento, nada más que estuvieron felices, y de ahí no fue así, ¿verdad? Hay muchas personas que les toca que seguir luchando, y yo creo que cuando te das cuenta que la vida es eso, precisamente lo que tú decías, crecer, desarrollarse, arriesgarse, yo a mí me encanta utilizar esa palabra, Miguel, porque de verdad que si vos te arriesgas, y bueno, no funcionó, no importa, o sea, tenés que tener miles de planes, tenés que ver de qué manera vas nuevamente a sacudirte, y pensar, y pensar, y pensar, y volver a iniciar, y luego, si no funcionó, bueno, pues vuelvo a empezar, y así sucesivamente, porque estás desarrollándote, y estás aprendiendo. Y nunca se pierde, Anayansi, nunca se pierde, porque aún en medio de esas situaciones en las que uno siente que las cosas no salieron como uno quería, uno termina convirtiéndose en una persona distinta, y eso nadie se lo puede quitar a uno, una persona mejor. Sí, yo creo que lo proyectas, y se nota bastante. Miguel, un mensajito que nos quisieras compartir. Por último, quizá, me gustaría recordarle sobre eso, ¿verdad? Piense en su proyecto de vida, si nunca se ha detenido a pensar en uno, todavía estamos en enero de 2021, venimos de un periodo muy difícil para todo el mundo, empiece con una meta, empiece con lo que le gustaría lograr para finales de este año, si a ustedes eso les parece muy nublado, entonces piense que le gustaría lograr para finales de este primer trimestre, y tal vez eso sea un poco más manejable. Pero sí es muy importante que cada uno de nosotros tenga algún propósito por el cual empezar a desenrollar en nuestra vida aquellas habilidades que tenemos ocultas, y empezar a vivir con una satisfacción muy distinta a la que tal vez están experimentando en este momento, no nos quedemos estancados. Perfecto, Miguel, muchísimas gracias, gracias por platicar con nosotros y ayudarnos a desarrollar este tema. Hoy estuvimos hablando de el miedo a los nuevos retos, si usted lo quiere contactar, lo puede hacer a través de las redes sociales como arroba miguelceperayacin, así lo puede buscar y lo va a encontrar. Miguel, mil gracias. Gracias a ustedes. ¡Feliz fin de semana! Igualmente, igualmente, que la pasen bien. Gracias, igual. Nosotros vamos a continuar con más de Hola. Estamos de regreso con más de Hola en Salvador y tenemos invitadas especiales. Usted no se puede perder este evento, este show que va a estar espectacular. Tenemos junto a nosotros aquí a Paola Sea y María Fernanda Sea también, quienes vienen de parte de Volcatenango. Y hoy vamos a estar hablando de este espectacular show. Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Gracias. Súper bien. Gracias por estar aquí y contarnos un poquito también acerca de este show. Cuéntenos todos los detalles que queremos saber todo, todo. Pues bueno, nosotros queremos invitarlos a esta próxima producción en Volcatenango. El show se llama The Greatest Show. Está basado en la película The Greatest Showman. No sé si las conocen, pero es una película súper bonita. Es para todo público. Está basada en una historia real, así que súper interesante. Es un musical. Hugh Jackman era el principal. No sé si se recuerdan, pero él es lo máximo como cantante y actor. Y aquí también vamos a tener una obra teatral que tiene varias disciplinas. Tiene canto, tiene actuación, tiene acrobacia, tiene baile. Así que es un show increíble. Todo eso lo vamos a poder ver en este show, ¿verdad? Sí. ¿Que se va a llevar a cabo cuándo? Es el próximo fin de semana. Es el sábado 30 y domingo 31 y vamos a tener dos funciones, a las 6 y a las 8 de la noche, los dos días. Los dos días. Los dos días. Es decir que van a ser cuatro funciones en total. Cabal. Son cuatro funciones en total. Él es en Volcatenango. Es el primer parque temático del país. Está ubicado en el kilómetro 18 y medio, Camino al Boquerón, para los que no conocen. Y es en la plaza de conciertos. Es un lugar al aire libre, así que cumple con todas las medidas y protocolos de bioseguridad. Así que pueden estar tranquilos. ¿Cuánto es el costo de la entrada también? Hablemos eso, de dónde podemos adquirir los tickets. El valor de la entrada es 30 dólares. Lo pueden adquirir en cualquier punto de venta de todo ticket y también en línea. Y algo súper, súper, súper bueno y interesante es que si compras su entrada, tienes la entrada gratis al parque. Entonces, puedes disfrutar de todas esas atracciones, restaurantes, personajes, elencos, shows que hay también dentro de Volcatenango. Perfecto. Entonces, hay que comprar esa entrada y automáticamente yo puedo disfrutar, ¿verdad? De todo lo que voy a encontrar ahí en Volcatenango, que hay tantas cosas. La comida es deliciosa. El clip anicería, ¿verdad? Es espectacular también. Y sobre todo, vamos a poder disfrutar de este show. Contémosle un poquito a la gente de qué se va a tratar este show. Sabemos que está basada en la película también, pero probablemente muchos dirán, no, yo no la he visto. Entonces, démosle como esas hipnosis para ver si los atrapamos para que vayan a comprar ya esas entradas. Así es. El show se trata de la historia de Fiki Barnum. Es un personaje, bueno, es una persona que realmente existió. Y es una persona muy inteligente porque él creó el primer circo en el alrededor del mundo. Esto fue en Estados Unidos y la historia se trata del momento en que él queda desempleado y luego decide emprender. Él es un emprendedor y él adquiere un museo de figuras de cera. Pero luego con su astucia decide crear, como les decía, este primer circo con personas que en esa época en la sociedad decían que eran raras porque era como la mujer barbuda o una persona muy diminuta o alguien muy, muy alto, los mejores acróbatas del país. Entonces realmente crea un espectáculo que como dice el nombre de la película es The Greatest Show porque es increíble. ¡Wow! No se lo pueden perder definitivamente. Yo sí he tenido la oportunidad de ver la película también, pero aquí, o sea, es diferente ver una película que ya verlo en escena, sobre todo también ese musical. O sea, yo sé que ustedes dan producciones por el Catenango, también da producciones de primer nivel. Son espectaculares. O sea, ustedes tienen que reservar desde ya esos tickets. Va a ser hasta el otro fin de semana, ¿verdad? Sí. Sábado y domingo. Sábado y domingo con dos funciones. Repitamos las funciones también. Tenemos dos funciones ambos días, a las seis y a las ocho de la noche. Y los tickets puedes encontrarlos en Todo Ticket. También vamos a estar vendiendo en taquilla el día del evento porque hay mucha gente que pregunta si puede llegar y comprarlos ahí, pero sí. Ok, perfecto. Ya sabe, entonces, en taquilla también, sábado y domingo, el otro, el 30 y 31, ¿verdad? Así es. 30 y 31. Y también en línea, puede ser un poquito más de seguridad también, ¿verdad? Lo pueden hacer más seguro porque saben que van a tener su entrada ahí reservada, ¿verdad? Con mucho tiempo, con anticipación. Entonces, lo pueden hacer así en línea, la pueden comprar en Todo Ticket, para todo público, ¿verdad? Sí. Es para la familia. Es un show para disfrutar en familia. Perfecto. Ahí está. Mire, facilito, para que usted ya sabe lo que va a hacer. O sea, ya tenemos planes. Para este sábado 30 y 31, nosotros ya tenemos planes, nos vamos a ir a Volcatenango y vamos a disfrutar de este show que va a estar espectacular. Es un musical. Yo ya quiero ver a todos y todos los actores que van a estar ahí en el escenario. Va a estar increíble, así que no se lo puede perder. Hagamos nuevamente la invitación. Los invitamos a nuestra próxima producción en Volcatenango, The Greatest Show. Son artistas de primer nivel y son talentos salvadoreños, así que tenemos que apoyarlo. No se lo pueden perder. The Greatest Show. Perfecto. Ahí está la invitación. Aquí nosotros tenemos las redes sociales también para que ustedes estén pendiente. Pueden buscarlo en Instagram o también en Facebook como Volcatenango.sb y se va a dar cuenta también de todas las cosas que van a tener en este primer parque temático El Salvador. Es el primero y hay muchas cosas por descubrir. Y yo sé que vamos a ir descubriendo más adelante también porque febrero va a ser sorpresa, marzo también. O sea, no nos podemos perder todo lo que está haciendo Volcatenango. Así que desde ya síguelos en redes sociales y aparte este 30 y 31, sí, apártelo para que usted vaya a disfrutar de este show. Va a estar increíble. En serio, tiene que verlo. Así que apártelo, vaya con la familia, resérvelo en todo ticket o también el día del evento puede adquirir sus entradas. Pau, María Fernanda, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muy bien, nosotros así seguimos con más de hoy. Continuamos con más de hoy en El Salvador. Ahí teníamos esta información. Hoy tenemos invitados especiales. La casa se está llenando y no se puede perder lo que se viene. Hoy tenemos un invitado muy especial y ponga atención porque vamos a estar hablando acerca de mi consultorio virtual. ¿De qué se trata? Para eso se encuentra con nosotros Roberto Araniva, quien nos va a explicar un poquito acerca de qué es este emprendimiento. Roberto, bienvenido. Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por la oportunidad. Nosotros súper contentos de tenerlo aquí. Cuéntenos un poquito de qué se trata mi consultorio virtual punto net. Bueno, muchas gracias. Bueno, nuevamente, mi nombre es Roberto Araniva, soy un emprendedor digital. En esta, digamos, pandemia me ha tocado reinventarme. Creo que a raíz de todo el tema de desempleo y tema de la economía, pues, fui parte también, ¿verdad?, de esas estadísticas, desafortunadamente, pero gracias a Dios ha tocado reinnovarme y hoy traemos este producto que en esencia viene a cubrir la necesidad de médicos que puedan tener su expediente digital completamente en línea y prácticamente, y cito palabras de nuestros médicos, es la mejor plataforma que existe. ¿Por qué? Tres razones en concreto. Uno es fácil de usar, está disponible prácticamente en línea y a precios muy asequibles. Así que, digamos, es parte de un emprendimiento que estamos haciendo. Ya tenemos bastante respuesta en países como México. Tenemos médicos allá. Tenemos médicos en Guatemala. Y acá en El Salvador tenemos bastantes, más que todo, pediatras y ginecólogos los que han pedido nuestros servicios. ¿Cómo fue que nace este emprendimiento? Una historia un poco chistosa si lo quiere ver así, ¿sabe?, porque de repente es un amigo que es odontólogo y me dice, bueno, mira, se llegó porque tenía un dolor en una muela. Mira, le digo, me duele la muela, ¿verdad? Entonces, el médico ya me dice algo así como, ¿y quién te hizo esto? Fuiste tú que me lo hiciste. Así, es como, tráiganme el expediente de Roberto. Lo van a traer y van a traer como cinco cuadernos a buscar uno por uno hasta que encontraron. Entonces, yo le dije, no, mira, yo te voy a resolver ese problema y de ahí sale mi consultorio virtual.net. ¡Wow, súper bien! Realmente es algo sumamente eficiente porque ahorita que pensé en eso, en lo que le sucedió del dolor de muela, yo dije, bueno, cuando vamos normalmente con cierto dolor y sobre todo si es en nuestros dientes, en nuestra boca, no queremos ni siquiera hablar y si es primera vez, también a veces nos cuesta un poquito como decir algo y todo eso, es una manera como más fácil, solo como, o le das los datos o lo vas poniendo, no sé, ¿cómo funciona? ¿Es súper amigable para los médicos? ¿Es fácil de utilizar? Sí, muchas gracias realmente por la pregunta porque realmente ese es como el foco de lo que nosotros tenemos, es que sea algo muy fácil para el médico, el médico no tiene por qué importar el tema de qué está detrás, en qué tecnología, cómo se hace, al médico lo que le interesa y lo que debe hacer es salvar vidas, ¿verdad? solventar problemas de sus pacientes y ahí es donde nosotros nos centralizamos, el tema de la eficiencia, lo rápido y lo fácil, ¿verdad? No complicamos nuestra herramienta, de hecho, por ejemplo, y le pongo un ejemplo para el tema de pediatría, somos los únicos que hemos creado gráficas de crecimiento de la OMS, por ejemplo, si una mamá llega con sus hijos, ella el sistema solo pone la talla, el peso, digamos, y la altura, lo grafica y con gráficas de la OMS le dice prácticamente si el niño está bien a nivel de talla, peso o perímetro craneal. Es más rápido todo. Súper más rápido. Tiene acceso súper rápido a tu expediente, entonces. Así es, 360, digamoslo así, y ve prácticamente el histórico del paciente y la idea es que el médico tenga todos los insumos necesarios para poder diagnosticar mejor una dolencia o algún inconveniente que tenga de su paciente. ¿Funciona con el nombre? ¿Solamente tengo que poner el nombre del paciente o será de que tiene como algún código, algún número? No, siento que, fíjate que lo pensamos, pero ponerle código es hacerlo más complicado. Es tan fácil como poner Roberto, ya le aparece, digamos, solo Roberto, selecciona el persona y ya le aparece todo el expediente de Roberto para que él sepa cuándo llegó, por qué lo atendió y qué fue lo que le recomendó en ese momento. Y esto es para todas las especialidades, ¿verdad? Actualmente aplicamos para todas las especialidades, como le digo, para temas por ejemplo de pediatría, ginecología, cirujanos y médicos generales, tenemos ya módulos bien específicos, ¿verdad? Y con esto de la pandemia, créame que hemos también nos metido en el tema de la telemedicina y cerramos el ciclo para que además del expediente, además de la consulta virtual, se realice el pago totalmente en línea por los servicios honorarios del médico. ¿Cómo funciona la telemedicina? ¿La consulta 100% en línea? La consulta 100% en línea es siempre a través de la misma plataforma. Se puede hacer a través de esta plataforma que de hecho es la que tenemos aquí en pantalla también, mi consultorio virtual y aquí nosotros nos podemos registrar, ¿verdad? Así es totalmente. ¿Esto es para mi registro o es para el registro del médico? Eso es para el registro del médico. La idea es que tratamos de facilitar el hecho de que pueda el médico venir, usar la plataforma, registrarse, ver cómo funciona y si en caso llega a tener sus expectativas que estamos muy seguros que sí lo hace, que lógicamente compre, ¿verdad? El servicio que trabajamos bajo una suscripción anual, digamos, para poder hacer uso. Nos hicieron hace poco un artículo en un matutino y lo que dijimos fue, bueno, esto es el Netflix de los médicos, así de eso lo estamos apuntando. ¡Wow! ¡Wow! ¡Súper bien! ¡Felicidades! La verdad es que es una súper buena idea y hacerlo de una manera más eficiente. Los papeles se pierden. Exactamente. Los expedientes también se pierden. De repente puede ocurrir algo, un terremoto, no sé, un temblor, alguien botó algo, se regó todo, entonces toda esa información y a veces sumamente importante se pierde y qué mejor manera de tenerlo así, así, virtual realmente. Podemos pasar consulta también a través de acá. hay una, como esto es únicamente para los médicos, ¿verdad? Sí. Solamente es para los médicos, ellos aquí pueden programar la cita y todo, ellos pueden meterse a este sitio y adquirir a través de este sitio directamente la suscripción anual o tienen que contactarse a través de un teléfono, a través de un correo o ya directamente a la página. Mire, todo lo hemos hecho para que sea lo más automatizado posible, ¿verdad? Creemos que el tema del tiempo es una cosa fundamental, así que todo el médico, digamos, si alguna vez le da pena trabajar con vendedores, ¿verdad? Porque muchas veces uno no quiere hablar con ellos, no hay problema, pues visite nuestra página web, ¿verdad? Vea cómo funciona, si en caso se anima puede suscribirse y comprarlo directamente en nuestra página disponible, por eso podemos vender digamos en N países, lógicamente estamos más en la región, México, que es donde hemos visto que más se está buscando este tipo de soluciones. Es súper bien y vamos a hablar acerca de un webinar también que esto no solamente no les compete a los médicos, no, sino que a todos. Contanos un poquito también. Perfecto, muchas gracias y bueno, para las personas que han tenido la paciencia de escucharme, créanme que después de la historia tenemos un regalo virtual también, ¿verdad? Con este servicio que estamos proveyendo. Para el próximo miércoles 27 vamos a tener un webinar que va a ser completamente en vivo, 6.15 de la tarde, totalmente digamos a live y va orientado al tema de Big Data, ¿verdad? No sé si sabe algo de Big Data. ¿Cuál es el tema? Big Data. ¿Qué es? Big Data es una dinámica, es una nueva área de la tecnología en la rama de inteligencia artificial, machine learning y más que la academia, lo que queremos enseñar para que tenga una idea es hoy por hoy con toda la información que se genera en redes sociales, en Google, etcétera, etcétera. Entonces, usted conoció los CD-ROM. Sí, sí, perfecto. Si conoció los CD-ROM sería que toda la información si la centralizamos en eso, podemos hacer cerca de tres pilares que lleguen desde aquí hasta la luna por toda la información que se maneja hoy por hoy, ¿verdad? Entonces, la idea es, va, eche, a ver, existe ese tema pero yo, yo qué beneficio salgo, yo soy un ama de casa, yo soy un profesional, yo soy un estudiante, yo soy un emprendedor, ¿qué beneficio saco de esto? La idea es que con esta información bien orientada usted la puede rentabilizar, ejemplo, yo vendo camisetas, listo, yo quiero ver, por ejemplo, qué tantas camisetas están buscando en Santa Ana, en La Unión, en San Miguel, en México, Estados Unidos y en función de eso orientar mi marketing para que estas personas puedan comprar ese servicio. ¡Wow! O sea, realmente es implementar una estrategia, ¿verdad? Exactamente. Para tu emprendimiento o para tu empresa. Exactamente. Roberto, ¿se asustó, no se asustó? ¿Lo sintió o no lo sintió? Ni lo sentí. Ni lo sintió, de verdad. Nadie lo sintió. Sí, sí lo sintieron, sí, miren, 10 de la mañana como un minuto y empezamos a sentir como un sismo así chiquitito, pero ya me voy a meter aquí a la página de Marnie y vamos a averiguar de cuánto fue este susto, este sismo. Pero como la plática está tan chiva, sí, ni lo sentimos realmente. Yo solo sentí como que un boom, dije yo, qué raro, bueno, voy a ver qué dice el ministerio, dije yo así, mientras Roberto nos estaba explicando. Así que está súper chivo eso de las estrategias porque también eso es una buena manera de rentabilizarlo, ¿verdad? Exactamente. Y poner en práctica estas estrategias porque realmente lo que queremos ver es que nuestro emprendimiento, nuestro negocio, nuestra empresa siga creciendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer para inscribirnos en este webinar? ¿Se va a realizar de manera virtual? ¿Hay algún contacto, alguna página en la que yo me pueda meter y buscar toda la información? Ah, sí, con mucho gusto. Siempre, digamos, usted solo lo que tiene que hacer es conectarse a miconsultoriovirtual.net y hoy por hoy es el servicio que estamos ofreciendo porque esto se va a promover, o sea, se va a realizar ya el miércoles 27, nuevamente, 6.15 de la tarde. El pago del servicio, bueno, la inversión son de 30 dólares, ¿verdad? Y eso lo hace directamente en nuestra página, ¿verdad? Solo se conecta miconsultoriovirtual.net y lo que le mencionaba que por el hecho de haber tenido la paciencia, ¿verdad? Y haberme abierto este espacio acá. A nosotros encantados, aquí nos... A nosotros, hola El Salvador, Canal 12, nos encanta apoyar a los emprendedores. Muchas gracias. Realmente nos fascina escuchar esas historias de éxito porque imagínate qué chivo llegar a contarle a la gente de que yo empecé en la sala de mi casa. Yo empecé en el patio de mi casa y saber en cómo se han convertido. Entonces, y ver también el crecimiento que ellos tienen. Así que este es tu caso, Roberto, este es tu casa, de lo que quieras. Para nosotros es un gusto poder apoyarlos a todos. Perfecto. Y justamente por esa apertura, digamos, que han tenido, hemos desarrollado un cupón, ¿verdad? Para que puedan tener un descuento sus suscriptores, ¿verdad? Y los puedan tener ahí en sus redes sociales o usted, televidente, que está viendo en este momento. utilícelo, el cupón es de un 10% de descuento y el código que tiene que usar es la palabra hola, ¿verdad? Lógicamente, no sé de dónde lo saqué. De hola. No sé de dónde lo saqué. De hola en Salvador. De hola en Salvador, ¿verdad? Pone la palabra hola y con eso usted obtiene inmediato 10%. Lo esperamos. Mire, el cipote, en lugar que esté viendo ahí TikTok, ¿verdad? Yo también tengo TikTok, estoy incursionando, pero en lugar que esté en TikTok, ¿verdad? Póngalo a ver ese webinar. Usted, emprendedor, en lugar de ir a tomarse unas cervezas, conéctese. Sí, no, a mí me fascinan los que hacen TikTok, son súper creativos también y esta va a ser una buena manera para que usted siga aprendiendo también a desarrollarse en todas estas herramientas. Así que, ya sabemos, hagamos como esa recapitulación, ¿verdad? Para los médicos también y la invitación nuevamente para el webinar. Muchas gracias, sí. Nuevamente, mi consultorio virtual, una plataforma interactivas, puede ingresar a nuestro sitio, bueno, lo he repetido como 25 mil veces, pero lo puede repetir más, mi consultorio virtual punto net, conéctese ahí y puede probar y adquirir el servicio. Número dos, el tema del webinar, completamente disponible y eso está abierto para todo público, profesionales, empleados, amas de casa, emprendedores, empresarios, inversión de 30 dólares, próximo miércoles 27, 6, 15 de la tarde y con el cupón de hola, ¿verdad? 10% de cuento. Ahí está, Roberto, muchísimas gracias, te agradecemos muchísimo tu visita. Gracias. Y quieres saber de cuánto fue el sismo? ¿De cuánto? ¿Quieres saber? Bueno, vamos a ir con Pamela porque ella nos tiene los detalles. Gracias, Roberto. Muchas gracias, muy amable. Iván, el que nos estaba compartiendo acerca del uso de los blazers, muy, muy útil para todas aquellas que de repente quieren cambiar de diferentes looks, un blazer siempre cae muy bien. Pero bien, hay que finalizar la semana contentos, hay que finalizarla así con mucha energía y el baile te da ambas cosas. César Fran con nosotros para irnos a bailar. ¿Qué tal? Y con Douglas. Bueno, contento de estar acá, me acompaña Douglas Interiano, mi hermano, hermanazo instructor también. Vamos a pasar la genial a ustedes que están en casa, qué gusto poderles saludar. Regresamos, estamos todavía, ya no estamos en pospandemia, seguimos. Seguimos, seguimos. Nosotros estamos sin mascarilla, no por irresponsables. Estamos así porque ya nos hicimos las pruebas desde el canal y dimos negativo, por supuesto, igual en mi casa, mi esposa hace lo mismo, me pasa la prueba. Entonces, en eso, queremos decirle, como decía Pamela, en realidad, vamos a pasar la genial, las clases de baile porque son importantes, además de que generan endorfinas, generan, también quemamos calorías y hacemos un montón de cosas importantes que usted le va a beneficiar hoy, que está en la casa, por favor, quita todas las cosas, todo lo que le pueda interrumpir a cinco metros a su redonda porque vamos a pasarla súper genial. Mira, hasta descalzo se puede, si quiere, ¿verdad? Fíjate que sí se puede. Bueno, esa es una buena pregunta. En realidad, descalzo, lo que pasa es que si no estás acostumbrado o acostumbrada, normalmente sí causa un poquito de molestia. A veces andas haciendo la limpieza así, descalzo. A la final, te me vas limpiando más con los pies que con el tratador. Sí, a mí me vas a hacer limpieza de calcetines. Y las suyas son negras. Ay, sí, terrible. Mira, para que ahorita empiecen también a ponerse los tenis y ya se vayan relajando o si quieren, vayan los calcetines o que sea, Con calcetines si me gusta, me la idea. profete que también hay problemas con los calcetines. Nos deslizamos. Exacto, ese es el punto, vea. Por ejemplo, en mi casa que el piso de madera, ¡ah! se ha gelado, me tirado. ¿Cuál de madera? No, o sea, en realidad el calcetín y cualquiera de los pisos o del suelo en realidad a veces sí se desliza, sí se desliza. Mejor es con zapatos tenis porque es más práctico, es más rico y la va a pasar genial. No me pongan excusas, hombre, lo que yo quiero es bailar, yo quiero que bailen ya. Así que cero excusas, como sea, que esté usted arriba y vamos a bailar entonces. ¿Qué va a bailar ahora? Vamos a bailar de todo un poco, salsa, reggaetón, pop, de todo un poquito. Gracias Chelito que me llama, ¿Quieres un abrazo? Vení por favor, dámelo. Venga papá, no se pride. Venga la música chicas, al final, al final, las voy a inventar para que hagamos. Hasta allá pues. Ok, 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 ok. Frank, pull dance. Bueno, aquí les presento a mi hermanito salvadoreño, destacado en Guatemala, pero regresó porque lo deportaron, pero aquí está para bailar. Venga, Dulas, venga, de otro lado, en casa. Ey, despacito, vamos a calentar, de frente y ¡Vamos! Salsita de la buena en casa. Señora, señor, bunga pa'cá, déjese consentir, permítanos hacerle pasar un buen momento bailando. Salsita ahorita. ¡Épale! ¡Ojo, cambia! ¡Atrás! ¡Oh! ¡Épale! ¡Brazos, Ñulas! ¡Oh! ¡Épale! ¡Qué rico! ¡Eso es! ¡Ok! ¡Vamos de frente ahora! ¡Vamos a hacer cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Atrás! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y repite! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ojo! ¡Ahora! Pongámosle un poquito de sasen a la cintura. ¡Vuelta! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cambiamos! ¡Izquierdo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Yo tampoco! ¡Arriba vale! ¡Épale! ¡De vuelta para la vuelta! ¡Ahí en casita! ¡Quédese con nosotros! ¡No salga, hombre! ¡Aquí es mejor! ¡Atrás! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cambia de frente! ¡Oh! ¡Pong! ¡Ah! ¡Ahora atrás! ¡Cuatro! ¡Ese DJ! ¡Ese DJ! ¡Ok! ¡Dos! ¡Yo no te explico! ¡Ok! ¡Ahí vamos! ¡Dulas! ¡No lo van a escuchar! ¡El micrófono! ¡Lo mordió! ¡Y lo arruinó! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Vamos, Dulas! ¡Lo seguimos! ¡Reggaetón! ¡Sabroso! ¡Suave! ¡Ok! ¡Lisas en casa! ¡Vale! ¡Ey! ¡Esa es! ¡Sueve! ¡Ey! ¡Pa! ¡Ahora! ¡Atrás! ¡Cómo te explico! ¿A usted le gusta pasarla rico? ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Vamos! ¡De casa! ¡Cómo va! ¡Mueva los brazos! ¡Vamos a activar todo el cuerpo! ¡Para quemar calorías y pasarla genial! ¡Ahora cambia! ¡Ey! 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 ¡Abajo! ¡Oh! ¡Ese paso me cuesta! ¡Pum! ¡Abajo! ¡Mueve! ¡Ey! 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 ¡Tum! ¡Uno, uno, nueve! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tum! 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 ¡Venga! ¡Me busca por allá! ¡Atrás! ¡Vuelve! ¡Esa es! ¡Vamos! ¿Le gusta el reggaetón en casa? ¡Venga! ¡Siéntalo! ¡Ju! ¡Ja! ¡O! ¡Esa es! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Qué pasó! ¡Amajor la cintura ahí va! ¡Vámonos! ¡Qué va a pasar rico! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Con todo el pelo! ¡Dónde! ¡Ey! 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 ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Ah! 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 ¡Venga para acá por favor! ¡Vaya! ¡Ponera! ¿Qué va hoy? ¡Pau, Pau! ¡Póngame la última canción por favor! ¡Un challenge! ¡Jerusalemme Challenge! ¡Un challenge! ¡Y con eso nos vamos a despedir! ¡El famoso Jerusaleme Challenge! ¡Yo te dije que teníamos un reto ahora! ¡Ok! ¡Venga por favor enfrente! ¿Cuál es esa? ¡Cuál es esa? ¡Chicos! ¡Se las vamos a enseñar! ¡Ahorita no les va a enseñar! ¡Ya ve! ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? ¡Se las voy a enseñar! ¡Despacito! ¡Y luego vamos a ir con música! ¡Eso! ¡Pero póngame la música de fondo, Pau, por favor! ¡Ok! ¡Vamos a hacer ojo, chicos! ¡Santo cielo y con los tacones! ¡Ojo! ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien más, señores? ¡Ey, vengan! ¡No se animan! ¡Vengan para acá! 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 ¡Eso es el challenge! ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! ¡Eso es conmigo! ¡Uno, uno, doble! ¡Arriba! ¡Uno, uno, doble! ¡Ahora cuatro! ¡Uno, en casa! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres! ¡Pam! ¿Qué hacemos? ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Avanzan para enfrente! ¡Eso! ¡Así lo hace! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Ok! ¡El uno es abajo y arriba! ¡Ok! ¡El dos es cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Tres! ¡Hacemos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ojo ahí! ¡Hacemos para adelante! ¡Pum, pum! ¡Ahí! ¡Y luego regresamos para atrás! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Vamos ahí! ¡Despacho! ¡Todo listos! ¡Hacemos! ¡Uno, uno, doble! ¡Arriba en casa! ¡Uno, uno, doble! ¡Cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Y uno, dos, tres, cuatro! ¡Pum! ¡Para atrás! ¡Eh! ¡Ahora hacemos ojo! ¡Así! ¡Pah! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Izquierdo! ¡Derecho! ¡Oh! ¡Tanto cielo! ¡Ahora! ¡Manos! ¡Y a volar! ¡Eh! 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 ¡Y al otro lado! ¡Y ahí paramos! ¡En casa! ¿Se lo aprendieron? ¿Nosotros aprendieron? ¿Repetimos? ¿No repetimos? ¡Hagamos despacio con música! ¡Vamos! ¡Listos! ¡Despacio! ¡No el modelo oficial! ¡Después te salvo el oficial! ¡Listos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Nos vamos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Doble! ¡Uno! ¡Uno! ¡Doble! ¡Nos vamos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Pum! ¡Para atrás! ¡Sintiéndolo! ¡Arriba! ¡Uno! ¡Fa! ¡Arriba! ¡Peso! ¡Ahora! ¡Vuelta! ¡Volando! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡No te hace falta equipaje! ¡Aí! ¡Sí chicos! ¿Bien? ¡Así! ¡Bien! ¡Bien! Venga, ¿cómo viene? Ok. Douglas, ¿me vamos? Decide que ya finalizamos el chale. Ok, al principio, póngame la canción, por favor, Pau. Ah, 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 miren, en África, en África, se siente ese ritmo. Nosotros tenemos, de alguna manera, en nuestras raíces, hay algo africano. Lo que pasa es que lo estamos buscando todavía. Listo. Uno. Dos. Tres. Un, dos, tres. Arriba, en casa. Cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ahora. Un, dos, tres, cuatro. Atrás. Patada. Ah, izquierdo. Ah. Vamos, arriba. Arriba. Y vuelva. Gloria. Ahora, africano. Rodillas, rodillas. ¡Dóblala! ¡Qué bueno! Un, dos, tres, cuatro. Vamos, chicos, listos. En casa. Dos, tres, vamos. Ah, ah, ah. Cuatro. Cambia. Y, dos, dos, tres. Atrás. Arriba. Arriba. Vuelta. Vamos a ver. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Fuerte en casa. Fuerte. Esa hora. Y, dos, tres, tres, tres. Y, dos, tres, tres. ¡Bien, hey, hey! ¡Bien! ¡Me encantó! ¡Me lleva! Entonces, ¿reto probado o no? Reto probado. Quiero ver el pasillo de africano. Vengas por aquí. El dos, 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 dos. Mira, qué buen ejercicio para las piernas. Una línea de línea. Me encantó, me encantó. Y nos vamos a despedir. A ver. Los días adentro y afuera. Adentro y afuera. En punta de los pies es más fácil. Sí, pero con los sacos. Y las manos. Y las manos van aquí. Y es como saltadito. ¿Sí? Este paso lo aprendí cuando anduve en un tour en África. En África. Te creo. Me fueron a tirar los legones y me tocó. Señores, con pasito nuevo. Así nos vamos a despedir en este viernes. Que pase un feliz fin de semana. Los queremos mucho. Y los vamos a estar esperando el día lunes aquí en Mola. de El Salvador. ¡Feliz fin de semana! Cuídense un montón. Que lo disfruten. Acuérdense siempre a seguir las medidas de bioseguridad. Y a bailar y a pasarla. ¡Un hombre! ¡Nos vamos, Juan Corio! ¡Eh, eh, eh! ¡Ey, eh, eh! ¡Dos, eh! ¡Tres, ahora! Gracias, Nubla, por venir. Gracias, hermano. Ahora. ¡Un, dos, tres! ¡Dos, cuatro! ¡Atrás, en casa! ¡Cuidado con la mascota! ¡Patada! ¡El esposo! ¡Toma la que es tuya! ¡Ey! ¡Ah! ¡En casa! ¡Adiós! ¡Volando! ¡Tonia! ¡Pasó, aplica! ¡Adiós! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Bye, bye! ¡Gracias! ¡Gracias!